¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Excelente! ¡Impresionante! ¡Para dejar mi corazón! ¡Ay, tienes razón! ¡Mejor por qué no nos damos los dos! Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos suplamos para sacarnos lo mojado. ¡Impresionante! Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá. ¡Bueno! Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá. ¡Bueno! ¡Vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Señores, tremendo! ¡Nos tenemos que ir todos! Eso es viajar en la ventanilla. Me esperan ahí un minuto, por favor, tremendo. Descansen un minuto.